que realiza la Unidad Nacional contra el Tráfico Ilícito y Consumo Interno, generalmente se produce en la madrugada del día de ayer, en el cual están siendo operativos direccionados en el Distrito Sur, Distrito Pascuales, Distrito Florida, Distrito Nueva Prosperina y Durán, que han sido, paulatinamente, por el lapso de tres meses, han realizado un seguimiento para dar con estos expendedores, quienes se encuentran proveyendo de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización dentro de estos sectores, dando como resultado la detención de siete personas, de las cuales dos son mujeres y dos de estos se encuentran con antecedentes policiales. Como resultado de esta operación, tenemos indicios, indicios, 553 gramos de heroína, que corresponden a 14,882 dosis, y 1,031 gramos de cocaína, que corresponden a 9,970 dosis. Tenemos 12 celulares incautados, dinero en efectivo, 2,726 dólares, y una balanza en la cual era utilizada para el expendio de la misma. Los nombres de los aprendidos, justamente, es José Alberto L. R., ecuatoriano, con antecedentes del 2006, por extorsión, Walter Maximiliano C. H., ecuatoriano, que no procede antecedentes, de 18 años de edad, Carlos Augusto C. P., ecuatoriano, con antecedentes, por extorsión, de 44 años de edad, Karen Fernanda C. A., de 19 años, quien no registra ningún tipo de antecedente, Xiomara Paulet A. R., quien no registra ningún tipo de antecedente, con 20 años de edad, Jorge Giovanni M. B., de 38 años, quien no registra ningún antecedente, y Stephanie Lucía Q. B., de 23 años, quien no registra ningún tipo de antecedente. Eso es en cuanto a los operativos que se han efectuado, justamente, este fin de semana, y los resultados obtenidos por medio de la Policía Nacional, quienes se encuentran comprometidos en el trabajo constante de la lucha contra el narcotráfico. En este último caso...